Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando y amigos televidentes. Precisamente este fin de semana arrancará el primer plan piloto de sectorización de transporte público en la ruta activa Santo Domingo de Heredia, donde se implementará el carril exclusivo, operativos de tránsito, señalización y capacitación en los choferes. La idea es que en el lapso de unos tres meses se pueda evaluar este nuevo proyecto y ver el impacto que ha tenido en la sociedad. Veamos las declaraciones de la viceministra de Transportes. Iniciamos este sábado 14, ¿verdad? Esto va a tener que tener ajustes y como les explicaba también en la presentación, monitoreos constantes. Hay un equipo Intramop junto con la empresa operadora, a las cuales estaremos reuniéndonos mensualmente y en un plazo de tres meses hacerle la revisión exhaustiva de esos detalles. Recuerden la misma dinámica que tuvimos sobre el puente, por supuesto con una demanda de uso diferente, pero requiere de un proceso de ajuste. Yo creo que esos números específicos tenemos que esperarnos a ver cuál es la reacción, porque también vamos a tener reducciones en tiempos de viaje y probablemente una demanda inducida. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros evidenciamos y podemos fortalecer estas acciones y reducimos tiempos de viaje probablemente, y eso es lo que buscaríamos, mucha gente más prefiera utilizar el transporte público. Vamos a cambiar de tema y es que debido a los cuestionamientos que se han generado desde la semana anterior por el tema del presupuesto del Estado, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, niega que el gobierno utilice el dinero del Estado para campaña e imagen. Escuchemos sus declaraciones. De ninguna manera implica que con esto se está haciendo una campaña de imagen, ni mucho menos. Es absolutamente falso que se estén usando los recursos para una campaña de imagen. Lo que se está haciendo, como ya se lo expliqué, es en primer lugar tener estudios de opinión para conocer la percepción de la gente sobre las distintas políticas públicas que se están impulsando. Entonces es vital para cualquier gobierno, también para hacer ajustes en esas políticas en el camino y para identificar necesidades de la población y luego para informar acerca de proyectos específicos, como por ejemplo lo que le comenté del puente, el proyecto de acceso a información, etc. Fernando y amigos televidentes, la información que tengo de momento, vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas tardes.